Tatania Guaira Huanguayau, también quien cursa estudios en la Universidad Nacional de Huancabelica. Ella viene estudiando en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hay que indicar que esta entrega de laptops se realiza en el marco del programa Beca 18, que tiene desarrollado hasta fin de año entregar un total de 5.000 laptops a los beneficiarios del programa Beca 18 a nivel nacional. En esta oportunidad, el Jefe de Estado hace la entrega respectiva a algunos de los beneficiarios de la región Huancabelica. Varios de ellos provienen de los distritos de Pampas, Acobamba, Huancabelica, Acoria, Yauli y Ixchutcacha. De esta manera entonces, estos beneficiarios, estos siete beneficiarios que en estos momentos reciben laptops por manos del presidente de la República, Ollantumala Tazo, quien les está indicando que ahora todo queda en manos de ellos. El gobierno viene haciendo lo propio, destacando denodados esfuerzos para contribuir en su educación. Ahora a ellos solo les queda dar todo su esfuerzo y empeño en aprobar con notas satisfactorias cada curso y lograr ser profesionales con el compromiso de retornar en un futuro ya cuando hayan culminado su carrera a su respectiva localidad, a su respectivo lugar de origen, para poder apoyar en el desarrollo de sus zonas de origen, como hemos indicado de la gobierno regional de Huancabelica. Adelante en Estudios, Omar. Bien, muchas gracias a Alex Vigo por esta información, actividad oficial que cumple el presidente de la República, Ollantumala, en la provincia de Tallacaja, región Huancabelica. Retornamos con más noticias.